Y el ministro de educación verificó la entrega de calzado y primer uniforme en el Instituto de Aguilares. Azucena Sandoval se trasladó hasta allí y nos cuenta más adelante. ¿Qué información nos tienes? Así es, muy buenas tardes. Comentarte que con la entrega de los zapatos y los uniformes estarían siendo beneficiados 691 alumnos del Instituto Nacional de Aguilares. Según confirmado el ministro de educación, para finales de febrero se estaría haciendo la entrega a nivel nacional de los paquetes. Escuchemos los detalles. Estamos cubriendo como el 36-37% del tema de zapatos a nivel nacional y el 25% en el tema de uniformes a nivel nacional. Y yo esperaría que el 29 de febrero tengamos ya un buen porcentaje. La entrega de paquetes va bastante bien. Entregamos ya el 100% de cuadernos, el 100% de zapatos ahora. Solamente con los uniformes quizás tenemos un 40% este día. Queda la entrega pendiente de lo demás para el último día de febrero. Dijo además que en el tema del pago de los proveedores, todo este proceso estaría prácticamente finalizado en el mes de abril. Después de la entrega nosotros tenemos, el Ministerio de Hacienda tiene 60 días para el pago de sus proveedores. Es un tema que lo vamos a estar viendo a finales del próximo año. En febrero, marzo, abril, en abril debiera estar resuelto todo el tema del pago. El programa de paquetes escolares beneficia a un total de 1.400.000 estudiantes. Por supuesto, esta información se la estaremos ampliando en la siguiente edición de Noticias. Feliz tarde.